Bienvenidos a este informe especial, les saluda Dani Alfonso. En este segundo día de audiencias, la juez Sonia Sotomayor tuvo la oportunidad de explicar sus palabras cuando se refirió a los términos wise latina y bueno, dijo ante el comité judicial que la elección de dichas palabras fue equívoca y dijo lo siguiente, no creo que ningún grupo racial, étnico o de género tenga la ventaja de hacer, bueno, la ventaja a la hora de hacer un juicio, señaló esto Sotomayor al senador demócrata por Bermond, Patrick Ligie, después de un interrogatorio al particular y bueno, precisamente resaltando su capacidad para ser imparcial, a pesar de ser latina, el congresista demócrata por California, Joe Bacca, dijo lo siguiente, We look forward to history being made this week and then opening those barriers for others. Esta semana va a estar en la historia, vamos a estar por todos los latinos y latinas porque por la primera vez vamos a tener una latina que va a ver las puertas por otras personas, especialmente para muchas de las mujeres que va a decir, mira, si se puede, es posible hacer Superior Judd y muchos de los niños y los otros que están en la escuela van a ver a ella y dije, mira, ahora puede que un día yo puedo ser como Sotomayor, Superior Judge de los, de todos los estados y va a tratar a toda la gente igualmente, no más porque es latina, pero les da gusto que es latina y sabe de dónde viene y piensa de la gente, pero sabe también de la ley que debe interpretar y va a ser el trabajo igualmente o mejor que otras personas que están ahí. En estos momentos las audiencias se encuentran en un receso y estamos esperando también la participación definitiva de el senador por Nueva York, Charles Sumer, quien a los principios de ayer logró resaltar la labor de Sotomayor a lo largo de su vida judicial, Sotomayor al lado de Gilibert, también de Kirsten Gilibert, la otra senadora por el estado de Nueva York que logró también resaltar las credenciales de esta nominada por el presidente Obama. El presidente Obama también tuvo oportunidad de hablar con Sotomayor en los primeros días, incluso desde el domingo le hizo una llamada deseándole buena suerte, también sabemos que muchas de las partes del país que se está viendo el acontecer de las audiencias, una de ellas es en el Bronx, en el condado del Bronx, donde hubiera nacido y crecido la jueza Sonia Sotomayor. Ahora sí, bueno, ustedes sigan manteniéndose al tanto de lo que acontece en las audiencias de esta jueza Sonia Sotomayor, en nuestro sitio en internet, visite nuestro portal también en el www.hitn.tv y a también nuestra página en Facebook. Otra página interactiva que tenemos con ustedes es el twitter.com, nos volvemos a ver más adelante en otro informe especial de HITN. HITN.